Música Lo voy a poner ahora mismo Y mientras se van editando estas clases Aún nos quedan unos cuantos segundos para Para ver los mapas Que van a ser Y Perfecto Esto por aquí Perdonad es que si nos tenemos Si estamos callados no tiene puta gracia Así que esto va a ser así Muy bien Y ya tenemos los mapas, los voy a poner Ahora mismo Y para empezar va a ser un Un Bundo caliente en Eva como ya Como ya lo veis, después va a ser un Busque destruir en Stronghold Un enlace en Bridge Y si tienen que Si no ha ganado Uno de los dos equipos ya Iremos a tomar la bandera en Fringe Y si van dos dos y tenemos que hacer un desembate Haremos el Busque destruir en Infection Así que Estos son los mapas Y yo creo que son unos buenos mapas Tampoco hay muchos más En escoger Pero los modos para cada mapa Yo creo que están bastante bien Y Pero yo creo que El Hardpoint Los equipos que tienen buenos ARs Pueden dominar bastante bien Pero en Eva que es el único mapa Que si tienes buenos ARs No los puedes aprovechar mucho Porque es un mapa más de distancias cortas Así que vamos a Ahí a empezar con Con el mapa de Punto Caliente en EVAC Y con que cámara empezamos Luxor Pues si quieres podemos empezar con Chupe Que creo que va de corta Como su nombre dice Así que vamos con él Pues vamos a ir con Chupe Vamos a poner Las cositas aquí Esperemos que se ve bien Ya se ve bien Todo perfecto Así que Vamos a dar comienzo A este A este mapa Si Pues bueno A ver que hace El equipo de De NEC Que No sé si Chupe va A la de A Puede ser Bueno pues era mi cámara Uh Que acaba con Con Dezo Doble para Asashi Que acaba con el Chupe Que entra en el hardpoint Que acaba con el primero Busca el segundo Genue No Genue Que acaba con el chupe Perdón Y este hardpoint Que va a estar bastante disputado Pues va a estar Bastante disputado Como suele ser Y vamos con la cámara de Genue Está con esta VMP Que está entrando en el punto Puede ver al primero Termina con él perfectamente Hace un poco el delay No sé como se llama Vamos con Con Pedro Que entra también en el punto Ve uno En la zada de Portón Pero es Me sale cruciando Por la C que tienes al principio Pero por Zarunio Que También Ha terminado muy bien Con esa VMP Con el jugador de Neck Union Como es aquí En la gama de Pedro Que está dentro del punto Aguantando Y ya está Van a ver Las rotaciones Hacia el siguiente punto Es Pedro Finalmente Que termina Matando A chupe Muy bien En esa zona De la parte De medio El mapa Y si me veis Que hablo yo Bastante Y Luxor habla Un poquillo Menos Es porque Le duele El oído Y no Y Se encuentra un poco mal Pero bueno Te doy paso a ti Luxor Para que cometen Lo que quieras Y Pedro Que lo ha hecho Bastante bien Hasta ahora Que Lo ha matado Su compañero Sumando esos últimos Punto en el Hardway Y ayudando al respawn Pero Ahora es el equipo De De Neck Que Bueno Ahora está en disputa Vamos con Genway Que ha acabado con él Un doble Para el equipo De Neck Un doble Para Pedro Y Esta Hardway También Bastante disputado Para ambos equipos Pues está haciendo Bastante disputa Y ya van a meter El 34 En el marcador Y vamos a otra vez Con la cámara de Pedro Que ve a este jugador Termina Matándole Perfectamente Que va A Rotar ya Hacia el siguiente punto Porque solo quedan 6 segundos Para que Se cambie El punto Van a sumar Estos últimos puntillos El equipo de Flu Gaming Y ya tenemos El nuevo punto caliente Activo Que es de mano De Flu Eh Vamos con la cámara De Zarunio Que está con Esa UMP Aguantando la zona De L O limite Como lo queráis llamar Pero es muy bien Muy atento Dezo con esa Con esa M8 Que termina Matando a Zarunio Vamos a ir con Dezo Que está Arriba de la De esa zona De Invernadero Perdón En esta Zona de De la rotación Hacia el último punto No me sale el call out Así que lo vamos a decir así Pero vamos a ir con Alguien que esté Como más Con más acción Vale Vamos a ir con Con Assassin's Ahora que no lo hemos visto Mucho Está en esa zona De las taquillas Tiene uno De ese si lo sabe Sale mirando Un poco hacia el lado Eh Pasa No lo ve Y ojo Que puede ser El turnón Pero Zarunio Termina matando Perfectamente A Assassin's Si el equipo De Flood Gaming Que otra vez suma Estos últimos puntos Pero También está posicionado En el siguiente Así que Bastante bien posicionado En el hardpoint siguiente Y vamos con la cámara De Pedro Dentro del hardpoint Ahora Bueno Se acaba de salir Entra de nuevo Y aguantando bastante bien El equipo que Lo cubre Bastante bien Lo pillan por atrás Es Assassin's Y Deso que acaba con Zanudio En el hardpoint Vamos con él Vamos con su cámara Acaba con el primero Busca el segundo No pero es Deso Que acaba con el Genue Que acaba con Deso Tratando bastante bien El equipo de Nek Que ahora va a entrar Por el medio Vamos con Con Assassin Dentro del hardpoint Tiene la ola La puede utilizar Se hace la doble Sin utilizar esa ola Y Pedro que Se hace la doble Increíble Entra en el hardpoint Eh Mucha disputa En este hardpoint Pues se está viendo Mucha disputa Aunque ahora Flux se está poniendo Se está alejando un poco Del marcador De Nek Vamos con la cámara De Dezo Que está montando ya Hacia Bueno está montando ya En el siguiente punto Pero es Keyito Quien Ah no perdón Es Zalunio Quien lo mata por detrás Y es intercambio De bajas constante Van matando a uno Van matando a otros Y la verdad es que Está ganando ahora Y está dominando un poco más El tema de los respawns El equipo de Flux Pero si es cierto Que están bastante igualados Solo ganan por un poco más De 30 puntos Y la verdad es que El equipo de Nek También le está poniendo Un poco de problemas Al equipo de Flux Gaming Vamos a ir con Chupe Que va a hacer este Wild run Para ir a la zona de salto No sabe que tiene uno En oscuro Pero se tira A ese linaje cinético Le hace el turnón Perfectamente Tiene otro En el portón Pero es Es Pedro Es Pedro Que termina Matando a Chupe Y vamos a ir otra vez Con él Está en la zona De las escaleras Sabe que tiene uno Por ahí Pero no lo consigue ver En ningún momento Se choca con alguien Es Hugo Que termina matándole Y vamos con la cámara De Keyito Que está ya aguantando En el respawn Sí Keyito Bastante bien posicionado Ya en el siguiente punto Y Nek A ver si puede remontar Un poco con esta hardpoint Ya que tiene el respawn Ahora Finalmente El equipo de Nek Que empieza a sumar Genua Que acaba con el primero Puede entrar a hardpoint Tira con flash activo Se hace con el primero Sí, acaba con el primero Pero finalmente Assassin Que tradea bastante bien Y triple para el equipo De Flux Gaming Ay, perdón De Nek Perdón, perdón Nek Que empieza a sumar Y puede acercarse En el marcador Assassin Que se puede encontrar Al primero Le vienen dos Por el Warrag Y el no lo sabe El otro jugador Sí, está ahí Es Zalurio Que acaba con Chubbe Perdón Chubbe acaba con él Assassin Que viene otra vez Al hardpoint Se puede encontrar Al primero Lo consigue Aguanta el equipo De Nek Y está bastante cerca Del marcador Y creo que va a sumar Estos últimos puntos Y va a empatar Pues sí El equipo de De Flux Que ya se está Posicionando Para el siguiente punto Deciden dejar Esos últimos puntos Que lo sume El equipo de Nek Y Nek se pone Ahora mismo por delante Es lo que Ya estamos diciendo Muy bien Tongo esa kill Es lo que estamos diciendo Que el equipo de Flux Iba por delante Pero Nek le estaba Poniendo bastantes Complicaciones Y efectivamente Pues ahora van Por delante Del marcadores Aunque Creo que Se van a poner otra vez Por delante del marcador El equipo de Flux Vemos que Hugo está muy bien Posicionado Pero falla Un poco de balance Y Y es Assassin's Ken Termina Acabando Con el monstruo Pedro Que está dentro del punto Está con Una P Muy bien Esa ola de calor De su compañero Para Para ayudar A Pedro A que lo matase Es Assassin's Ken Termina muy bien Con Pedro En ese Dentro del hardpoint Ha habido Intercambio de bajas Aquí Un poco raro Pero ahora es triple Para el equipo De Flux Que ya Suman estos últimos puntos Y ya va a ver La rotación Que muy bien En el que está Ya situado En el siguiente punto Para Para intentar Para aguantar En el siguiente punto De este punto De Invernadero Pues si Como has dicho El equipo de De Neck Que está sumando Pero ahora es Flux Que lo saca perfectamente Doble para el equipo De Flux Triple finalmente Sanurio acaba con Después Pedro que Que va a entrar A sumar Si Y el equipo de De Neck Que va Va por delante Vamos con Hugo Con la larga Aguantando desde arriba Acaba con el primero Busca el segundo Lo deja bastante tocado Saga la corta No Sanurio Que finalmente Acaba con Chupe Sanurio aguantando Bastante bien En la zona del medio Se puede encontrar A dos Al primero lo deja Bastante pegado Se lo mata Su compañero Puede acabar Con Assassin Chupe Que trae bastante bien Doble para Chupe Y Otra vez Que Flux Se va de Marcador Pues si Se están yendo Del marcador Rarai Es Neck Quien está sumando Ahora está El punto blanco En disputa Y ahora vuelve A sumar El equipo de Flux Y le estamos diciendo Zanurio Pero es Zarunio No entiendo Por qué Pones estos Estos Están complicados De verdad Y ahora Es Hugo Muy bien Con esa triple Para aguantar El siguiente Punto caliente Vamos a ir Con Hugo Que está Con ese Blindaje Cinético No sabe Que le viene Uno por detrás Está en la zona De Oscuro Tiene uno por ahí Termina Matándole Perfectamente Pero no Consigue matar Al jugador De Neck Que es Chupe Que hace la doble Muy bien Sobre estos dos jugadores Es Genue Que mata Chupe Es ahora Es Quadfit Para el equipo De Neck Pero Dezo que se ha llevado A un compañero De su equipo Por donde Están Tres jugadores De Neck Sumando De otro punto Pero ahora Perfectamente El equipo De Fluk Traeando Esas bajas Y La verdad Es que Están Remontando Ahora un poco El equipo De Neck Este partido Como estáis viendo Bastante igualado Se separa a veces Un poco El equipo De Fluk Y Neck Que remonta Pues si La verdad Es que Yo creo que Fluk Si que tiene Esa Esa diferencia De Por delante En el marcador Pero También es verdad Que Que Neck No le está poniendo Las cosas fáciles También está haciendo Bien en los respawns Y es Y están Bastante igualados Vamos con la cámara De Zarunio Que también Este Harpo Y Nada Chope Acabando con el Estradeo De bajas Constantes Es muy bueno Esos tradeos Por parte De los dos Equipos Que los tradeos La verdad Son Muy importantes Vamos a ver La cámara De Zarunio Que entra en este Fundo caliente Con la ola De calor Tirado Una pena A ver Si puede dar Alguien Al final No consigue Dar a nadie Le viene uno Por delante Le viene con el Camuflaje activo No lo ha visto Se queda apuntando A la puerta Pero es Genu Que mata Con él A puños Arunio Muy bien Dime Siento interrumpirte Pero no sé Si te has dado cuenta Vete con la cámara De Hugo Y mira la sorpresita Que tiene Ahí va Ahí la tira Espectro Que se ha sacado El señor Hugo Esto puede ser Mapa para el equipo De Fluke Pues no me había fijado Pero la verdad Con ese espectro Y Cerberus Pues con este espectro Y ese Cerberus En este mapa Es triple para Hugo Y la Quad Fit Para Hugo Es full team Para él Y la verdad Es que Con este punto caliente Que es O sea Que en este punto Actual Que es bastante abierto Así que Muy muy difícil 45 bajas Sí, sí Racha de 6 Ya para él 45 bajas Muy bien Conseguidas para Hugo Y es finalmente El equipo de Fluke Gaming Que gana el primer mapa A Necunion Que iban muy igualados Pero al final Han conseguido Ponerse por delante En el marcador Y ganar Por una ventaja Bastante considerable Y felicitar Felicitar a Fluke Por este Buen mapa Que han hecho Los que se meten Conmigo Pues sí Bastante bien Y hemos dicho Que las largas No podían hacer mucho En este mapa Pero atento con Hugo Que iba de larga Sí, es verdad Me habré equivocado Porque la verdad Muy 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 bien Ese jugador Que yo lo he visto Bastante bien Ha jugado Ha jugado muy Muy bien Y ahora Vamos a ir otra vez Con el tema De los mapas Y los Aquí ya los tenemos Puestos Y ahora vamos a ir Con el BID En Stronghold Un mapa que Para BID Yo creo que está Muy bien Ahora sí que ya estamos Con vosotros Perdonad Pero hemos tenido Problemas Ya que Se han cambiado de equipo Porque no querían Que usasen El fuego rápido Pero finalmente Será 1-0 Para el equipo De Fluk Así que Vamos a continuar Tal como Tal como íbamos Así que El primero Que llegue A 5 rondas Será El que Vamos a empezar Otra vez En este mapa Y lo he dicho Quien llegue A 30 Ahí a 30 Perdón Quien llegue A 5 A 5 rondas Se llevará El mapa Así que nada Vamos a Vamos a continuar Vamos a ir Con la cámara De Quillito Que va con esa M8 Vamos a ver El ataque De Neck Union Está con M8 Quillito La zona De Nieve ¿Han visto Alguien Alguno Por ahí En la zona De rocas Perdón Vamos a ir Con Chupe Que está Haciendo un rush Bastante Bastante bonito En esa zona De la cama Está mirando Todas las partes Que no haya Absolutamente Nadie Vemos que está Muy bien Muy bien Muy bien Situados El equipo De 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 Fluke Gaming Perdón Y es muy buena Doble Para el equipo De Fluke Vamos con Assassins Con ese Con esa Ome Pepe El primero Puede acabar con él Pero muy bien Comenzar Unió con ese turno Aunque estaba muy tocado Assassins También Pedro Que termina con Quillito Es El 2 a 0 Recordamos Aunque ponga Uno Que es el 2 a 0 Para el equipo De Fluke Nos vamos a ir con esta Tercera ronda En este Buscar y destruir Si 2 a 0 Para el equipo De Fluke Correcto Y Vamos por ejemplo Con el equipo De Neck Vamos con Dezo Por ejemplo Que va con ese Locus Y la UMP Creo Si Va con el exceso De medios Y a ver si puede Hacer alguna Baja Con ese Franco tirador Y bueno Yo lo veo Lagueado ¿Y tú? No Yo no lo veo Nada Lagueado La verdad Le veo muy bien Pues puede que sea Mi cámara No sé por qué Pero bueno Aquí tenemos a Dezo Aguantando la zona De atrás Que no se va a encontrar A ninguno Vamos con Chupe Aguantando por la zona De abajo Que de momento El bujero de destruir Es bastante tranquilo El equipo De De Flux Que se está colando Para el objetivo De B Si están saltando Es Chupe Que se puede encontrar El primero Lo deja bastante tocado No sabemos quién es Que se ha subido arriba Y lo espera arriba Y Chupe puede cometer Un error Y anda por él Chupe sigue aguantando Por la zona de abajo Y Y Flux Que ha plantado La bomba En el objetivo De B Chupe Que ha visto A otro Genue Que acaba con el primero Chupe Que acaba con Genue Perfecto Chupe Que no lo ha visto Atrás Se puede dar la media vuelta No Finalmente Pedro Que acaba con Chupe Vamos con Con Dezo Por ejemplo En la B Se puede encontrar A los dos Que quedan No Que dan 30 El equipo de Flux Le rosea un jugador Es Zanurio Que acaba con Dezo Zanurio Perdón Y Pedro Que acaba con Chillito Es un 3 a 0 Ese Para Flux Y bueno Tengo que pinta Un poco mal Para el equipo de Neck Pinta un poco mal La verdad Aunque Aunque le quedan Tres rondas Para llegar A ganar El mapa Fluke Así que Neck Que pude remontar Y poner este 1 a 1 En el marcador Global Acabo de pensar En una cosilla Perdón Que no he puesto Los logos Ni nada Así que Lo vamos a poner Rapidillo Rapidillo Y Vale Este por aquí Los esborchers Por aquí Y ahora si que Lo tenemos todo Bien puesto No porque eso Está mal Muy bien Dirk Vas muy bien Ahora si Ahora si No ha pasado nada En el mapa Así que No ha pasado nada Así que volvemos A la cámara Estamos con Con Chillito Con esa M8 Aguantando en la zona De rocas No están Buschando mucho Ninguno de los dos Equipos Fluke lo está Haciendo bastante bien Aguantando Vamos con Hugo Que está A ver el primero Bueno En el medio Mata muy bien A assassins Dezo también Que mata A Pedro Vamos a ir con La bomba Que es Dezo Que está Arriba de la cama Con esta Con esta M8 No sé Que está pasando Que estoy escuchando Música Bueno Vamos a dejar Un poco de fondo Hasta que se termine La ronda Dezo que viene el primero Muy buen tradeo De Dezo Hacia su equipo Que es El otro Bueno Hacia el otro Jugador De El otro equipo Que es Zarunio Vamos a ir con Nugo Que es el último jugador Bueno También es el último jugador De Necunion De Dezo Así que Lo ve No falla ni una bala De Dezo Que consigue matar A ese jugador De Fluke Gaming Y Suma una ronda Al marcador Bueno Suma la primera ronda Al marcador De Nec Y si Si te das cuenta Ahora Nezo Que De Dezo No llevaba Fuego rápido No se Por qué Pero bueno Se lo habrán quitado Ni idea Bueno Vamos con Si te parece Con el ataque De De Flux Con Zarunio Que ha tirado Un Tomahouse Creo yo Si lo he visto mal Creo que si Que ha tirado Un Tomahouse No se el por qué Pero bueno Va con el Zafaro Por la zona de medio El equipo de Flux Que está rusheando Auténticamente El medio Se puede encontrar G9 Que acaba con Chupe Assassin Que acaba con Pedro Ahora si Zanurio Que acaba con el Que estaba en el objetivo De Dez Tiene a otro Que lo ha dejado Bastante tocado El equipo de Flux Que recoge la bomba Y tiene un jugador De Neck Abajo de la casa Y no No lo han visto todavía Así que puede liarla El equipo de Flux Que planta otra vez En B Y vamos con Con Hugo Que está aguantando atrás Se puede encontrar A un jugador De Neck Se lo ha encontrado No ha dado ninguna bala Esto No se El chalea Aquí se lo llevará Hugo que falla Bastante en bala Tira la hiperactividad Tiene a dos Lo sabe Se puede acabar Con el primero Lo dejan Tocado por atrás Hugo que acaba Pillando por Quillito Y vamos con Con Zanurio Que encuentra el primero Pero Quillito Que se hace ya Dos en esta ronda Genue que acaba con Dezo Solo queda Genue Pero Quillito Que se hace a tres En esta ronda Si no me equivoco Si a tres Y Bueno No le ha dado tiempo De desactivar la bomba Si No le ha dado tiempo De desactivar la bomba Cosa que Hacen perder La ronda Y es 1 a 4 En el marcador En el marcador De este mapa Y Fluke está Dominando bastante bien También se tiene que decir Que los dos equipos Lo están haciendo Muy bien Así que Es un partido Bastante interesante Y vamos a ir ahora Un poco No sé Que te parece Me creo que me ha salido esto Que no sé ni como lo he puesto Imagínate No sé ni como quitarlo Vale Muy bien Vale ahora Perdón Vamos a ir Vamos a ir con la cámara De Kigito De Kigito Ah que ya estamos Que ya estamos con él Hay Genue Que termina Con Kigito Vamos con la cámara De Genue Que está saliendo Por la puerta De rocas Hace un poco Del jump A ver si ve a alguien Va por conector Sabe que tiene uno ahí Le da un poco de balas El jugador de Neck Union Pero Genue Que muy inteligentemente Retrocede hasta el final Del mapa Y Vamos con Dezo Que va con la bomba Que ve al primer jugador De Fruke Pero es Hugo Muy bien Con mucho aim Que termina acabando Con él Es Hugo Que hay Un enchupe Que puede terminar Con Genue Pero es Genue Quien lo mata Finalmente Uno a fin Con el marcador Una ronda más Y ya Ya Pues ganarían el mapa Y pondrían ese 2 a 0 global En el marcador Así que Se ha tenido que ir Un momento Mi compañero Y voy a continuar Hablando Yo Vamos a ir con ¿Con quién vamos? Vamos con Vamos a quedar Con la defensa De Neck Así que vamos Con Chupe Vamos con Asasins Que hemos ido a poco Pobrecillo También quiere Que le veamos A él Seguramente Quillito Que mata A Hugo Muy inteligentemente Yo estoy por aquí Ya está por aquí Pues bueno Voy a continuar Casteando yo Y va a tirar Una Pues para Zarunio Joder Con tu nombre Hijo mío Zarunio que mata Muy bien Con el Con el Camu Ay con Madre mía Con el Camu Digo Con el Puño Perdón Quillito Que es el último Joder De Neck Que está Por Esta zona De Palco Ahora va a ir Para la zona De Bunker Y se va a aguantar Un poco Por aquí Porque sabe Que el otro jugador Es Genue Que está Para plantarla Vamos a ir con el Que es el que lo tiene Más complicado Porque tienen que plantar Si no Se le termina el tiempo Y sería ronda Para Neck Finalmente yo creo Que va a plantar Para la zona De B Va a comprar Un poco Que esto esté Vacío Pero ojo Que lo pueden No ver No se encuentran Finalmente no se encuentran Se han pasado Casi por delante Pero no se han visto Así que lo tienen Final del mapa Chupe Que está A EG9 Perdón Está aguantando Con esta UMP Tiene que plantar Ya Si no quiere Perder La ronda Porque tiene La tranquilidad Que aún Va por bastantes Rondas por delante Pero yo creo Que Kirito Se lo va a encontrar Por la espalda Ehhh Oh Genue Muy bien Muy atento Con ese jump shot Que le permite Acabar con Kirito Es 1-6 En el marcador 2-0 Para el equipo De Fluke Gaming Y pues Está jugando Muy bien Este equipo Si Genue Que se ha hecho 7 bajas Bastante bien En este jugador De Fluke Y terminamos La partida Porque antes El equipo De Fluke Ha ganado Una ronda La hemos tenido Que parar Y Esa ronda La ha contado Al equipo De Fluke Por lo tanto 6-1 Y 2-0 Para Fluke Pinta bastante Bien Para ellos Si Pinta bastante Bien Para el equipo De Fluke Así que Nada Vamos a quitar Estas cosillas Que no se vean Aquí Bueno Vamos a dejar Lo de los sponsors Que tampoco Queda mal Del todo Y Bueno Lo vamos a quitar Que sigue quedando Y Nada Vamos a ver Otra vez Estos mapas Que tenemos Que jugar Y ahora Les tocaría Enlace En bridge Así que Mientras lo preparamos Un poquillo Pues Ahora Si que Si que Ya le Vamos a dar Comienzo A Este Mapa De tomar La bandera En En Fringe Y Nada Veo Muchisimos Comentarios Por Aquí Así que Muchas Gracias Y Bueno Continuamos Siendo Dentro De Los 20 Así Que Más o Menos 20 21 22 23 Somos Los Que Constantemente Estáis Aquí Viendo Bueno Estoy Yo Solo Casteando Porque Luxor No Le Funcionaba Pero Bueno Vamos a Ir Con Pedro Que Está Con Esa Sheiva Que No Que No La Que No La Baneado Me Parece Un Poco Raro Por La Parte Minendo Chapas Vea Uno No Consigue Eliminarlo Vamos Con La Cámara De Zarunio Que Va Y Ha Quitado La Bandera Del Equipo De Neck Y Ahora Solo Son Pedro Y Zarunio Que Están Aquí Vivos Zarunio Se 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 Esa Kill Muy Bien Muy Inteligente Hay Intercambio De Banderas Esto Puede Ser Intenso Cada Uno Con La Bandera Del Otro En Su Respawn Así Que Ahora Lo Que Les Toca Es Aguantar A Los Equipos Y Que Bueno Yo Lo Quería Es Que Los Equipos Tengan Dos Atrás Y Dos Que Vayan A Pushar Y Si Se Arriesgan Mucho Pues Podrían Hacer El De La Bandera Que Se Queda Atrás Solo Muy Buena Pero No Ha Conseguido Acabar Con Con Ese Jugador De Flux Pues Eso Lo Que Haría Es Eso Pero También Es Cierto Que Si Se La Juegan Un Poco Puede Quedarse Uno Solo El De La Bandera Aguantando Atrás Y Que El Otro Pues Los Otros Vayan A Matarlo Rápido Pero Pero Si Que Es Es Un Poco Es Un Poco Arriesgado Así Que Vamos A Poner Esto Por Aquí Ahora Si Que Está Bien Puesto Esto También Está Bien Puesto Así Que Vamos A Continuar Vamos A Leer Un Poco De Mensajes Mientras Este Intercambio De Bandera Chope Muy Inteligente Termina Con Ese Jugador De Fluca Un Siguiente Un Intercambio De Banderas Vamos A Seguir Viendo Que Que Hacen Estos Dos Equipos Chope Pero Viendo Por La Izquierda No Lo Ha Visto Ningún Joder De Neck Si Va Con Larga Lo Puede Matar Lo Mata Pero Es Una Traveada Hiper Rápida De Genue Vamos A Ir Con La Guarda De Quillito Que Está Intentando Pusher Para Matar A Ese Enjugado Vamos A Ver Con Zarunio Que Está Un Poco Volado Podríamos Decir Creo Que Están Los No 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 Pues Estaban Los Logos Cambiados Pero No Lo He Puesto Bien Perdón Porque Ahora Que Estoy Casteando Solo Son Muchas Cosas Vamos Con La Cámara De Zarunio Continuamos Con Él Saca El Equipo De Neck Pero Finalmente Ha sido No Ha sido El Equipo Me Estoy Lleando Mucho Con Los Colores Perdonad Pero Ahora Es El Equipo De Neck Que Está Sacando La Bandera Que Podría Poner El 1 1 En El marcador Yo Creo Que Finalmente Va A Ser Este 1 1 1 En El Marcador 1 45 Segundos Para Que Se Termine Esta Primera Ronda Vamos A Ir Con Quillito Que Está Aguantando En Esta Zona Del Pasillo Hacia El Segundo Punto Caliente Con Esta M8 Ya Tiene La Ola De Calor Puede Ser Un Dato Importante Para Para Poder Hacerse Alguna Jugada Y Vemos Que Hay Tres Jugadores Del Equipo De Flux Colándose Por Por Vías Vamos Con Genue Está Al Final Jugadores De Flux Gaming Y Sigue Este 1 1 En El Marcador Y Pues La Verdad Es Que Está Haciendo Una Partida Bastante Igualada Los Dos Equipos Atacan Los Dos Equipos De Bien Y Ahora Zarunio Que Unión Pero Le Tira La Hora De Calor Yo Me Imaginaría Compañero Le Voy Hacer El Turnón De Va Devolver La Bandera Y Se Queda La Bandera El Equipo De Nec Union Y Yo Creo Que Va A Haber Otro Intercambio De Banderas Por Parte De Los Equipos Así Que Volvemos A La Situación Del Principio Y Tienen Que Ir Muy Rápido La Ronda Ganando Hay Un Jugador De Nec Union Colado Por Abajo Lo Pueden Matar Por Detrás Lo Va A Matar Para Poder Colocar La Bandera Que Está Pasando No Lo Vemos Pero Finalmente Van Devolver La Bandera No Les Da Tiempo Sigue Este 1 1 En El Marcador Y Pues Eso Van Empatados Y Recordemos Que Si Fluke Termina Ganando Este Mapa Se Pues Iríamos Al Buscar Destruir Final Así Que Nada Está Haciendo Un Partido Muy Igualado Todos Los Mapas Excepto El Bid Ha Sido Que Ha Sido Bastante Irregular Los Jugadores Están Podiendo Muy Bien Y El Equipo En General También Está Haciendo Muy Bien Así Que Felicidad A Los Equipos Por Esta Actuación Que Están Haciendo Vamos Con Para Los Asas En De De Flux Que Ahora Están En 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 De De Zou Muy Atento Con M8 Zarunio Que Puede Quita La Batera La Va A Sacar Y Se La Está Haciendo Muy Bien Muy Bien Que A Ola De Calor Lo Ha Hecho Perfecto Y Si No Se Da Prisa El Equipo De Neck Van Van A Meter Esa Esa Bandera Pues Bien Efectivamente Va a Ser Bandera Para El Equipo De Flux Que Metes 2 1 En El Marcador Y Recordamos Pues Lo Mesmo Que Tienen Que Aguantar Y Si Siguiente Con Este Marcador Pues Será Victoria Para Ellos No Solo De Mapa Como De Partido Entero Vamos Con Son Dos Jugadores Que Están Vivo Del Equipo De Neck Están Por Esa Zona Ahora Defendiendo Un Poco Este Jugador De Neck Que Es De Zo Y Van A Seguir Aguantando Yo creo Que Tendrán Que Pushar Un Poco Más Ahora Que Acaban De Aparecer Los Cuatro Tendrán Pusher Un Pusher Los Cuatro Y No Quedarse Tan Atrás Porque Fijaros Que Ahora Evidentemente El Equipo De De Va a Apuntar Detrás No Tiene Sentido Que Vayan A Atacar Con El Marcador Por Delante Por Ojo Ojo Que Ha Sacado La Bandera Uno Un Juego De Neck Unión Es Chupé Con Ese Humo Se La Pueden Liar Y Efectivamente Se La Van Liar Va A Ser Bandera Para Para Oh No Oh La Triple De No 8 E Y Consigue Que No Empate En El Partido El Equipo De Neck Eso Puede Ser La Sentencia Casi Ya Porque Dos Banderas Por Delante Es Muy Difícil Rebantarlas En Este Modo De Juego En Modo Juego Se Juego Con Banderas Dirk Muy Bien Muy Atento Eh Y Esa Es Es El Presa Uno Para Para El Equipo De En Hilar Y Mirar Porque Ahora Mismo El Jugador Chupe Ahí Pedro Perdón No Hell Me estoy Lidando Pedro Acaba De Tirar El El Cerberus Así Que Lo ha Tirado Por Ahí En La Base Y Ahora Hay Inter También De Bandera Vamos A Ir Con Esa Bandera Que Puede Matar A Ese Jugador Puede Poner El 2 A 3 Finalmente Vamos 2 A 3 2 Minutos Por Delante Tiene Cerberus Hearthrom Y Relámpago Osea He Dicho Que Lo Podría Haber Sentenciado Pero La Verdad Es Que No Vamos A ver Ese Jugador Que Es Choque Que Estaba Por Esa Zona Pero Realmente Muere En Manos De Un Jugador De Flug Vamos A ver Zarunio Que Vigilar Mucho No Ese Kamu Solo Un minuto Y medio Para que Finalice Esa Esta Este Mapa Un minuto 15 segundos Para que Se finalice El mapa Es doble Para El Equipo De Neck El Zarunio Es intercambio De bajas Aquí Ahora Un poco Ehm Es intercambio De bajas Y también Es intercambio De Banderas Así que Ehm Vigilar Ehm Flug Vigilar Jugadores Porque La podéis Liar Y pasar De De Ganar A ir A la Próroga Así que Tienen que ir Con mucho Cuidado Pero Solo con Que aguanten 50 segundos Ya Habrán Ganado El mapa Y el partido Así que Es eso Solo tienen Que Aguantar Y es Chupe Que está Con la bandera Del equipo De Neck Así que Vamos a ir Un poco Que también Está por El final De De Su base Con 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 Su Compañero Con Quillo Quillito El tiempo De la misión Se acaba Con la zona De Días A ver Si puede Matar A ese Jugador De No lo ha Visto El de La roca El jugador De Club Pedro Acaba Acaba muy Bien Con Quillito Y eso Se va A terminar A no ser Que hagan Algo No se Va A terminar Esto va A ser Victoria Para el Equipo De Fluke Gaming Que pone Este 3 a 1 En Si 3 a 1 Perdón En El Marcador Global Así que Felicidades A Fluke Por esta Victoria Felicidades A Neck Porque Se lo ha Puesto Muy Difícil También Ha jugado Muy 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 Bien Genue Con Esa Baja Final Así que Como Dicho Felicidades A Estos Dos Grandes Equipos Y Nada Pues Aquí Finalizamos El Directo Espero Que Hayáis Disfrutado Aunque Hemos Tendido Muchos Problemas Pero 앤 Tendido A Tendido Quéd через Gears Tendido ¡Suscríbete al canal!